En Asamblea Universitaria se llevó a cabo el informe de disociación y aprobación del proyecto de Estatuto General de la Universidad de Nariño. Me place comunicar que sobre el tema del Estatuto General ya hemos definido la fecha en que nos reuniremos con los consejos de facultad, comités curriculares, asambleístas, profesores y estudiantes delegados para determinar el mecanismo que nos permita concluir la estructura de las facultades con base en el documento elaborado por una comisión que estuvo integrada por miembros del Consejo Académico, el Consejo Superior y la Asamblea Universitaria. Ya con eso creemos que se logrará la aprobación del nuevo Estatuto General que por tanto tiempo se ha discutido en la universidad. Lo importante era reunirnos en la Asamblea Universitaria para trabajar dos puntos muy importantes. Uno, un informe sobre el estado y avance del Estatuto General que se encuentra en este momento haciendo trámite en el Consejo Superior. Un informe que lo presentó el señor rector. El otro punto muy importante era informar sobre el proceso que se va a utilizar para la construcción del plan de desarrollo y los organismos que estarán al frente de este proceso que son la oficina de planeación, la oficina de acreditación y certificación institucional y la asamblea universitaria. Y era importante en este tema sacar nuestros delegados para que hagan parte de ese comité que va a liderar el proceso de evaluación y construcción del nuevo plan de desarrollo Pensar la Universidad y la Región 2021-2032. Durante este espacio se abordó el tema de la construcción del plan de desarrollo institucional. El principal objetivo en este momento como asamblea universitaria, uno, es poder socializar los avances que el comité de expertos designado tanto por la asamblea como por el Consejo Superior y el Consejo Académico Hemos trabajado frente al tema de facultades que es un tema ya como el final que se está debatiendo frente a todo el proceso de lo que ha sido el estatuto general. En este momento nosotros como asamblea universitaria también estamos a la expectativa de que el Consejo Superior realmente le dé celeridad. Han sido muchos los años que se ha venido trabajando y se ha venido discutiendo alrededor del estatuto un proyecto que ya fue presentado hace varios años y que hoy la comisión está socializando cuál ha sido ese proceso, cuáles fueron los debates finales y cuál fue también el documento final que se le entrega al superior. Necesitamos que la asamblea universitaria también entre en el plan de desarrollo de la universidad que ha empezado a regir, que hemos empezado a construir y que este nuevo ciclo en que la asamblea universitaria tiene nuevos asambleístas por parte de estudiantes también entre, ya es en la construcción tanto de los estatutos que vienen y también de la aprobación del estatuto general. La asamblea universitaria es un espacio para la discusión democrática, un lugar para pensar en la universidad y la región. Así lo manifestó el rector de la Universidad de Nariño, doctor Carlos Solarte Portilla.